Hola cordial, saludo a nuestra emisión de la una de la tarde por Teleantioquia. Espere el análisis a partir de las seis objeciones que hizo Presidencia de la República a la Ley Estatutaria de la JEP. Uno de los puntos principales que es parte de la columna vertebral del Acuerdo de Paz es la reparación integral a las víctimas. Según el presidente Iván Duque, este punto no es claro en cuanto a la reparación a las víctimas y debe ser con recursos de los victimarios o no. Además analizaremos los otros cinco puntos que están siendo debatidos en este momento en el Congreso de la República. Aún así, la Jurisdicción Especial para la Paz continúa su trabajo hasta tanto no se aprueben estas objeciones. Analizaremos el tema en nuestra emisión de la una de la tarde por Teleantioquia. Los esperamos.